Gracias, Susana. Muy buenos días a todos los auditores. Efectivamente, como lo has comentado, día de hoy ingresan al Centro Universitario de la Costa todos los alumnos y administrativos después de un largo, largo, largo periodo en el que estuvimos trabajando desde la virtualidad o en un sistema híbrido. Sin embargo, pues bueno, hoy ya regresa en su totalidad los alumnos y los administrativos. Estamos hablando un poco más de 6.000 personas que regresan al Centro Universitario de la Costa y esto, bueno, bajo un estricto protocolo de bioseguridad como lo demandan las autoridades sanitarias y como ha sido siempre responsable la Universidad de Guadalajara. Recomendé comentarte que bueno, ya como decías al inicio del programa ya por los pasillos del Centro Universitario pues podemos ver de nueva cuenta a los alumnos todos ellos portando su cubrebocas pero también al momento de ingresar hay un protocolo de seguridad que nos van a explicar un poquito brevemente aquí las personas de seguridad. ¿Qué tal? ¿Me regalas su nombre, por favor? Héctor Montes. Héctor, platicanos cuál es el protocolo de ingreso para los alumnos y administrativos. El protocolo aquí es que tomen sana distancia al ingreso y les damos gel y checar temperatura a todos los alumnos. Pues ahí es parte de lo que se está haciendo aquí dentro del Centro Universitario de la Costa al momento de ingresar los alumnos pero ya dentro de los pasillos también están señaladas todas las rutas es decir, por dónde tienen que transitar los alumnos y los administrativos todos los que trabajamos aquí en el Centro Universitario de la Costa hay, por decirlo de alguna manera, carriles para poder caminar unos hacia un sentido y otros del contrario para poder mantener la sana distancia pero también se mantienen los protocolos al interior de los salones, Susana porque ahí dentro de los salones se tiene la ventilación cruzada como nos marca también se mantiene la distancia de más de 1.5 metros entre los alumnos para poder evitar con esto el mayor número de contagios posibles recordemos que aún estamos en esta tercera ola de contagios de coronavirus y con esta variante ómicron que vaya nos ha puesto los pelos de punta literalmente porque es muy muy contagiosa sin embargo, pues bueno tenemos que regresar a la normalidad a esta nueva normalidad que nos demanda esta situación y lo tenemos que hacer de manera responsable tal como lo está haciendo la Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario de la Costa Susana Gracias ya vemos las imágenes que compartes a través de nuestra transmisión en streaming que corre a cargo de Daniel Valencia estamos viendo aquí a los jóvenes como circulan de acuerdo ahora sí que a la circulación que se ha marcado en todo el Centro Universitario de la Costa un sentido y otro para que los jóvenes tengan pues una circulación ordenada por un lado y por otro que guarden su sana distancia que se ha marcado